y además que no había más gente de error ya la partida de aquí ya empieza si es que además esto es como un mundial o algo de eso que hay una semifinal que te toca Francia o algo así y luego en la final te toca Cameroon ¿sabes? se nega, si ya ves vale, pues venga hijo mío ay luego te paso una foto, ¿vale? de todo lo que llevo escaneado ¿cuántas hojas? no te puedo decir a priori has perdido la cuenta la verdad que sí donde sabría bien decirte es seleccionando las carpetas yendo a propiedades y viendo cuántos archivos hay dentro ahí sí que te puedo decir a ciencia cierta cuántas hojas pero puede que mires, ¿sabes? joder puede que mires caneo pero... y me queda un poquito más y ya o sea, en verdad ya estoy terminando, 90% claro que barbaridad, tío ya si es que a ver, mucho temario no lo daban así en papel claro en vez de comprarte un libro de una villana o un libro de otra época pues ellos lo que hacían era lo que hice apunte o lo sabes tú lo compraba bueno, comprarlo que ibas a consercir ya o en el aula virtual que tiene un profesor o en el aula virtual que tiene un profesor en este caso también es cierto, tío joder, ¿eh? porque si te lo descargabas del aula virtual pues tú lo estás escaneando cuando lo tendrás por ahí en un sitio ya, pero no es lo mismo pero claro no sé dónde está la verdad es que no sé dónde está y si tengo ya puntos puestos en la hoja claro ya no es lo mismo que que si lo descargas de primera, ¿no? claro lo puedo decir joder joder puto caballo me ha dado mala suerte joder me ha dejado penchar bien yes joder 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 ¿que pensabas? ¿que me va a agarrar el de aloe? Sí, sí joder pero veo que hay gente hermosa en esta duda joder pero tío A mi, la distancia que tenía es como lo que pasó aquella vez, yo con la distancia que tenía no pienso que llegaba a agarrarme. Es que no sé. Vamos. El Wolverine Rains es malísimo, ¿lo has visto? El Wolverine Rains, no lo he visto. Sí, es uno dorado. O sea, lo he visto ahora, pero no he visto lo que ha hecho. Pues que el último salto, ya para llegar a la meta, pues lo ha fallado tres veces seguidas. Y lo tiene a placer, ¿sabes? ¡Saltas una vez! Sí, sí. Es estúpido. Porque si no... Es estúpido. Veanme a ver. Me voy de aquí de este juego. Absurdo, hombre. Es que... Es que te sientes impotente, tío. Venga, venga, esta es la buena también. Eso es, eso es. Ahí pudela, ahí límpiala. Límpiala, te saca los mocos, porque vas a leer el camino al metro. Sigue al zorro que lleva la salida correcta. Sigue al zorro de una cola. Sigue al zorro de una cola. No al de nueve colas. El llevará a la muerte. Eso te iba a decir. No al de nueve colas. No al de nueve colas. Es lo que me hicieron en colaboración con Naruto. No al de nueve colas. Si tienes 15 al zorro de nueve colas. Vale, te voy a durar penas. ¿Y otro? Si. No te falta ni decir nada, ¿no? Ya es como venga. Hombre, te he visto que estabas llegando. Aquí. Aquí es donde se puede complicar un poco. Vale, sale desde aquí. Desde aquí hasta para acá. Y luego para allá. Espero haberlo seguido bien. Si. Si, detrás. Lo has visto. Si. Ya ves. Está todo el mundo diciendo. Joder. Si. ¿Dónde han entrado? ¿Dónde han entrado? ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿No? Es que hay algunos que se equivocan. ¿Sabes? Y todos siguen a esos. No me han visto. Vamos, no nos han visto a nosotros. Y ya se despistan de la correcta. No era tanto. Pero bueno. Vuelve a pasar lo de siempre. No significa que acabemos primeras en esta ronda. O sea. Acabar primeras en esta ronda. No quiere decir que ganemos la final. Así que. Pues como. Es que parece muy. Para ser entrenador, ¿no? Las finales se ganan. No hace falta llegar. Yo sé que lo dijo alguien. No lo sé. Alguien lo dijo. Si. Las finales se ganan. No hace falta llegar. No. No. Recordad que. Bueno. Que esta no es la final. Que todavía tenemos. Duros rivales. Y cada vez va a ser más difícil. Así que. He esforzado mucho. Yo. Je. Y claro. Bueno este. Vengan. Menos mal que tiempo. Si tenemos que ser esperada. Pero esta será estar. Llega al fin. Es que. Vamos. Podemos tirar. 10 horas. Partida de 30 minutos. Si. Nada. se desconecta del servidor claro claro el que podría haber ganado la partida se va sabes vamos venga hay que tirar a todos los 10 primeros segundos no y yo aquí si intento agarrar tío me suelo caer por lo menos en alguna zona vamos por el seguro de que ya está la ha pillado la ha pillado despistado es un tonto porque por qué se me dice o ahora quieren ganar todo en esta línea o si nosotros que hemos ganado cosas y la verdad no es que nos acerentes es que se me dio o voy a intentar pasar que locura tio esto va para mi que locura que locura que locura no se no se vamos que has armado al mundo he estado a punto de morir varias veces no se de donde he sacado la sangre fria para seguir no se si tira uno no no no, cocodrilo no, cocodrilo malo ven aqui cocodrilo ven aqui muchos agarrones que muchos agarrones, yo esperaría mira como esperan pues ahora miro de cocodrilo vamos si es que hay que agarrar te la juegas yo tampoco no pero te la juegas vale 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 de la esquina de la esquina de la esquina de la esquina uno fuera vale 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 buenisima nos quedan tres nos quedan tres hay que tirarlo sea como sea vamos 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 juego en equipo juego en equipo vamos le tira uno vamos que otro solo queda este queda este ah pues vale uno tiene que intentar sacrificarse eh vale pero tiene que piensa bien a va a saltar va a saltar que cabron ojalá se hubiera caido tío no me ha dado tiempo ya ya lo he visto que cabron no pasa nada si se llega a caer hubiéramos ganado hubiéramos ganado hubiéramos ganado si que lastima ha sido antologico esto me decíamos de broma pero mira si 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 casi que cabron ojalá se hubiera caido es que si se llega a caer y de repente sale ganadores osea yo creo que ya ni terminas la ronda ya dicen venga y si hubiésemos caído nosotros imagínate que se cae el osea y no nos sale la notificacion uuuh vale no se no se no se que habría pasado la verdad algún día llegará te dan una esquina hoy hemos estado muy cerca muy cerca claro y uno uno podría haberse intentado sacrificar sabes pero claro no llegaba si es que le tenía lejos no podía ni agarrarlo ya si lo he visto no le tenía el DRS como si se decía en formula 1 ostras lo tenemos un poco mal no? voy para atrás voy para atrás vale le ha parado es a gol vale no hay mas human Girl vale ki2 una no pasa nada siéntrate en la otra yo me quedo en uno la esa caras que buena vale no 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 hata git Vale, vale, céntrate en la que te caiga, en la que te caiga a ti. Vale, vale, vale. Vale, vale, buenísimo. Vale, vale, buenísimo, buenísimo. No, yo sigo, yo sigo defendiendo. Derecha, ¿vale? Esa es tuya, la de la derecha es tuya. Si, si, si. Venga, hostia. Hostia, te metes. No pasa nada, no te preocupes. ¡Mierda! ¿No? ¿Si? ¿No? Va, venga, corre por ella. Vendrugo. Ah, mierda. Va, subo contigo, subo contigo. Esa pa' ti, esa pa' ti. Vale, ya subo, ¿sabes? Ya me da igual. Ay, que nos metemos. Venga, yo meto otro. Ah, gui, gui, estamos, estamos dentro. Venga. 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 ¿Cuántas rondas? ¿Habrán sido tres rondas? ¿Cuatro? No lo sé. Ha sido muy pocas. Ha sido... Están. A accuracy de que uno se nos gustó desde definitivo.